Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy es un vídeo distinto. ¿Por qué? Porque hace unos días me llegó un mensaje canalizado para todas nosotras. Este mensaje provino de unos seres procedentes de la constelación Coma Berenices. Esta constelación se encuentra en el hemisferio norte, al lado de la constelación de Butts, de Virgo, y comprende no solo estrellas, diversas estrellas brillantes, algunas como nuestro Sol, sino también abarca diversas galaxias, cúmulos de galaxias e incluso un supercúmulo de galaxias. De esta constelación también nos llegan lluvias de meteoritos. Bien, como toda constelación, está compuesta de mucha vida, de muchas formas diversas de vida, tanto humanas como no humanas. Y justamente de una forma de vida concreta, las panteras, es de quienes me llegó este mensaje, que dice así Somos las panteras de Coma Berenices y en estos momentos nos gustaría acompañar y ayudar a la humanidad para atravesar esta época que estáis viviendo. Porque ellas saben cómo, paso a paso, atravesar un periodo de oscuridad, de incertidumbre, de no ver claro cuál es nuestro camino de vida, cuál es nuestro futuro posible. Donde es muy difícil ver la realidad en que vivimos. Ellas saben que podemos aprender de ellas y además nos animan a abrirnos más a la galaxia, a los seres vivos de la galaxia, porque muchos de ellos tienen mucho conocimiento, sabiduría para transmitirnos, para acompañarnos, para ayudarnos. Ellas dicen, humanos, tenéis mucho por aprender de los seres que vivimos en otros lugares. De entrada, abrirnos a ellos, a reconocerlos, a aceptarlos y a partir de aquí escucharles, escuchar su sabiduría, escuchar sus mensajes. Porque nos pueden ofrecer mucho más de lo que pensamos. No estamos solos en el universo. Incluso, aunque nos lo hayan podido repetir muchas veces ya desde pequeñas, desde pequeños en el colegio, en realidad el universo está repleto de vida, es rico de vida, de vida de muy diversos tipos. Y el hecho de que haya vida no humana no significa que sean menos conscientes, menos inteligentes o menos sabios que nosotras o que los humanos en general. Sino al contrario, hay seres que realmente llevan en su interior una gran riqueza, una gran sabiduría y una gran experiencia porque llevan muchos más siglos, muchos más milenios viviendo que nosotras, las almas humanas. Y por lo tanto, sus experiencias de vida son mucho mayores, han pasado por diversas épocas, algunas pueden ser parecidas a la nuestra en estos momentos y han sabido superarlas y es a partir de aquí que, debido a que lo han superado, son capaces de transmitirnos sabiduría. Están aquí para ayudarnos si queremos. ¿Cómo podemos dejarles que nos ayuden? Podemos cerrar los ojos, respirar profundamente y abrir nuestro corazón sin miedo a conectar con seres de luz, en este caso, en este caso, panteras de coma verenices, y las invocamos, invocamos las panteras de coma verenices para que nos transmitan su sabiduría, su ayuda, nos aporten un conocimiento y un apoyo. Y a partir de aquí, escuchamos aquello que nos quieren transmitir. A veces, lo que nos transmiten puede ser en forma de sensaciones, puede ser en forma de colores, de imágenes, pensamientos o igual alguna sensación en el mismo cuerpo y estará bien, porque aquello que nos transmitan, incluso aunque no seamos conscientes de ello al momento, nuestro cuerpo lo recibe, nuestra mente lo recibe y nuestra conciencia también. Y por lo tanto, lo hacemos nuestro y sea en sueños, o sea, al cabo de un día, dos días o de unos días después, vamos siendo conscientes de cuál es este mensaje, para poderlo aplicar, si queremos, en nuestras vidas, porque ante todo, siempre tenemos libre elección. Así que hoy ya os dejo con este mensaje. Este es el primero, pero vendrán otros, también mensajes de otros seres de luz provenientes de la galaxia que quieren transmitirnos mensajes a todas nosotras. Que tengáis un día muy bonito, lleno de amor y luz. Hasta pronto.